Bienvenidos a nuestro Coffee Break que llega a ustedes gracias a Fruit Top. Fruit Top, el que te cuida, te quiere. Y como todos los días, venimos aquí a hablar con ustedes de dudas existenciales, de temas del momento y sobre todo, hoy nos vamos bien, dominicanos, porque como estamos celebrando, no nos tocó ayer porque, verdad, no estábamos al aire, pero el Día de la Independencia y estamos resaltando muchas cosas lindas, dominicanas. La pregunta del Día de hoy sería, a un amigo extranjero, verdad, que está afuera, que quiere venir para acá de vacaciones, ¿qué tú le recomendarías? Mi hermano, mire, usted no puede dejar de ir a tal sitio. En 809-338-1033. Ven aquí y yo tenemos opiniones muy diferentes. Yo iba a decir increíblemente porque yo pensé, o sea, como tú tienes tu casa en cosas, en Jarabacoa. Y ahí no hay nada que ver, ahí no hay mucho que ver. Pero te encanta, ¿no? Sí, pero no hay mucho que ver. Si tú eres un turista y tú estás buscando playa, generalmente un turista viene del frío, de un sitio que no hay playa. La cuestión es que tú eres de Punta Cana, all the way. All the way, Punta Cana, Punta Cana. Lo menos que yo recomiendo es Punta Cana. O sea, y de todo, apoyo al turismo y todo eso, bravo, y sé que hay público para eso, pero yo no soy para nada de Punta Cana. Es que ese es mi vibe. Mi vibe es muy de aterrizar en un sitio cómodo, que te busca un sitio, que ya la cosa esté seteada, que esté todo ya una estructura armada, que hay mucha variedad de hoteles, hay mucho all inclusive, hay una playa que siempre está limpia, bonita, playa. O sea, eso es lo que yo buscaría si yo fuera quizá de turista a algún lado. Tenemos llamadita, vamos a ver qué dice el público. ¿Aló? A ver. A ver. ¡Llamo! ¡Llamo lo manda como para donde estén los larimares! ¿Verdad? No, mira, eso todo depende del tipo de persona que vaya a venir, porque, por ejemplo, si es una persona como mi tío, que es aventurera, que le gusta explorar, yo lo mando tipo Samaná, Bahía de las Águilas, un tour en general. Ahora, si alguien más sedentario, ¿qué se dice, verdad? Sí, sí. Si alguien más sedentario, que lo que quiere es como relajarse, no sé qué, pues ahí yo lo mando para un hotel. Todo incluido, exacto. Exacto. Pero todo depende de las personas, porque este país tiene de todo para todos los gustos, colores y todo lo que usted quiera inventarse, aquí lo puede encontrar. Eso es lo chulo, para complacer a todo el mundo. Gracias, Llama, por tu llamada. Tenemos un WhatsApp. Vamos a ver qué nos dicen, 809-338-133. Chicas, chicas, no hay que pensar mucho. La tarea hay que mandarle para Cabarete. ¡Para Cabarete! Eso también tiene su público. Sí, bien europeo. Mira, yo no soy tan Cabarete tampoco. Ay, Dios, pero yo sí soy rara, entonces. ¿Para dónde es que tú vas a hacer? A mí me gusta mucho Samaná. Yo soy mucho de Samaná. Me gusta Puerto Plata, que es donde precisamente Cabarete es parte de Puerto Plata. Pero también yo en Puerto Plata tengo un sentimiento de que yo vivía allá por varios años, entonces lo tengo como, hay una nostalgia que me ata con Puerto Plata. Pero Samaná, como pueblo no lo conozco tanto, ni me interesa mucho. Te queremos Samaná, pero no hay mucho. A mí lo que me encanta es la cantidad de playas y visualmente esa naturaleza, esa combinación de playa y montaña. Eso para mí es lo máximo. O sea, es vitamina para mis ojos. O sea, es un asunto bellísimo. Y yo me relajo, porque hay también muchos hoteles boutique que tú tienes ahí lo que tú necesitas. No las cinco comidas, porque normalmente no son todo incluido, pero en los alrededores, tú vas y comes pescadito fresco, que los mismos pecadores lo trajeron ese día tempranito en la mañana con el morito que te hacen esas doñas que cocinan. Mira, se me hace la boca agua. Dios mío, esos tostones. En fin, vamos a tomar otra llamadita, pero yo recomiendo Samaná. A ver. ¿Quién es la comida? ¡Saludos! Saludos, el mexicano. ¡Ay, el mexicano! Yo creo que se ha quedado por aquí ya. Pues, ¿cuál es el mexicano? El México Domini o el Domini Mexiqui. Ok, no importa. Exacto, exacto. No, no, este... Mira, yo realmente he disfrutado mucho de su país. He conocido muchos lugares. Yo realmente no recomiendo Punta Cana, porque está en las terrenas, está en la Sabona, está Samaná, Punta Rusia, Calle Levantado, Vaya de la Paz. O sea, realmente yo estoy sorprendido. De toda la diversidad y las playas hermosas que tienen, los ríos. ¡Ay, los ríos! Los ríos, hermosos. A mí me han metido a lugares que yo digo, bueno, vale la pena caminar tanto, pero realmente es bello, hermoso. Los felicito, muchas felicidades. ¡Ay, qué bello! Los felicito como que nosotros construimos la isla. Bueno, pero de haber nacido en un lugar tan hermoso. Mira que México también tiene muchos lugares extraordinarios. Pero yo entendería que, por ejemplo, Cancún es lo mismo que Punta Cana. Es como que, bueno, o sea, si tú vienes a República Dominicana, concholes, yo no mandaría una persona al hotel donde tiene la playa que tú lo puedes conseguir en muchos otros lugares. O sea, yo voy a llevarlo a los lugares que solamente aquí tú los vas a ver, como con esa belleza visual. Volvemos a eso, depende del turista si busca practicalidad, si busca precios, si busca paquetes. O sea, eso es que Punta Cana te ofrecen mucho de eso y por eso siempre... Hay muchos paquetes súper económicos que ofrecen desde Estados Unidos a Punta Cana. Que tú dices, ¿y qué diacho? ¿Y por qué a mí me cuesta tanto? Sí, sí. Porque en Europa lo promocionan muchísimo. Otra llamadita, ¿qué recomendarías de República Dominicana a un turista al over? Hello, chicas. Hello, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? John Castle. Hey, John Castle. Hola, hola. Hola. Nos lleva para tu castillo. Mira, yo soy del este, pero yo no lo recomendaría que fuera a Punta Cana. Gracias. Por la razón de, ok, o sea, sí tiene muchas facilidades, pero básicamente todos los turistas, yo creo que todos los turistas conocen Punta Cana. Sí, es como que ya, claro. Esa es la primera. Entonces tienen como que darle un descanso a Punta Cana. Yo les recomendaría, si quieren playas, bueno, playa y río, whatever, señores, terrena all the way. Uf, uf, terrena all the way. Samaná, claro. Y si quieren, exacto, y si quieren como algo con un poquito más, que sea como más aventurero, qué sé yo, señores, los ríos y charcos que hay para el sur, Barahona, Pedernales, San Gritoval. Sí, sí, sí. Oh, my God. Eso no tiene precio, eso no tiene precio. Yo todavía tengo pendiente de explorar más esa zona, porque la empecé a explorar hace poco, y nada más del chin que anduve, o sea, mis ojos fue como... Barahona y Pedernales tienen unos charcos. Señores, eso es de muerte lenta. Oye, para tú creer que eso existe, tú tienes que verlo. Sí. Y ese color, el color del agua. Exactamente. Hay que averiguar. Me imagino que hay mucho tour guide. Claro que sí, de la zona. Es muy bueno. Hay muchos de esos charcos que no son tan explorados, entonces tú necesitas de un guía para tu llegar. Vale la pena cada gota de sudor, cada piedra, cada... Y hay de todo, porque hay algunos caminos que son... O sea, tienen diferentes niveles, hay algunos que son bien complicados, no todo el mundo lo puede hacer, pero hay otros que son muy sencillos. Los primeros charcos que yo visité eran caminando un terreno plano, como por 15 minutos. Ah, para llegar a eso mismo hay otras rutas, que es un poquito más aventurera, que también tiene esa opción. Pero, o sea, ustedes pueden, cuando localicen al tour guide, decirle, mira, yo quiero algo que sea ligero. Bonito, pero ligero. Que yo no me canse mucho, que sé yo qué. Y ellos tienen las rutas para ti. Y las playas también. Las playas del sur son otra cosa también. Eso es una cosa... Muy linda. Espectacular. La cosa es que si tienen suficiente tiempo para explorar la isla, porque eso es lejos. O sea, es un trote, un poco trotístico. Pero... Pero es versátil. Depende. Es muy versátil. O sea, si tú quieres playa a playa, si tú quieres aventura a aventura. Y como hizo Semi, tú tienes aventura de todo tipo de dificultad. Si tú no quieres caminar mucho, bueno. Pero si tú quieres dejar la lengua en el camino, también hay. Entonces, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, que el dominicano lo tiene todo. Yeah. Qué chulo. Me gusta, me gusta. Tenemos otra llamadita. 809-338-1033. Digo, un WhatsApp. Aquí estamos. Hello. Señores, ahora que se le menciona playa y montaña. El que quiere lo mejor de tres mundos, Dígase, playa, ríos y montaña. Yo los invito a que vayan a Río San Juan. Tremendo, tremendo pueblito. Lindo. Es el pueblo natal de mi abuelo. Y créanme, eso es el final de los muñequitos. Ay, ay, ay. Sí, Río San Juan, una maravilla. Tremendo, nosotros los The Morning Beat Senses. Deberíamos ir a un viaje. ¡Eso! Río San Juan. Eso estaría chulo, el tour de Morning Beat por el país. El país es grande, el país es grande. Hay mucho, hay mucho que ver, hay mucho que ver. Tienen que venir varias veces los turistas. Sí, sí, sí. Para ir a varias esquinas. Eso es, que tenemos tanto para ofrecer, que a veces me da pique. Cuando tú le mencionas a un turista, dices, ah, sí, República Dominicana. ¿Qué? Y tú dices, Punta Cana. Ah, yes, yes, Punta Cana. Bueno, pero qué bueno, que lo conozcan. Pero lo que tenemos es que llevarlo al level de que conozcas República Dominicana, que tiene mucho más que solo Punta Cana. O sea, Punta Cana es para un turismo muy específico, que es el que tú dices, el que viene solamente a... Comodidad, relajada. Sí, cómoda. Piña colada, un coco en la playa, que me partan un par de ostras ahí en la arena. O sea, que tengan todo incluido. Pero también ahí está la laguna, como los manantiales, como que tienen opciones por ahí. ¿Qué manantial? El manantial, ¿tú nunca he ido de Punta Cana? Un asunto que es artificial que lo hicieron. No sé, realmente. Bueno, en fin. Ok, no te odiamos, Punta Cana. No te odiamos para nada. Yo voy para allá de vez en cuando y disfruto, por supuesto. Y hay días también que yo quiero mi all-inclusive. Claro. No, no todo aventura. Lo que pasa es que yo siento que la vida es tan corta que tenemos que ir a ver mucho más allá que eso. En fin, hasta aquí el Coffee Break. Este segmento llegó a ustedes gracias a Fruit Top. Prueba el intenso sabor de Fruit Top con vitaminas A y C. Pruébala en sus sabores. Citrus, Fruit Punch, manzana, pera y uva. Fruit Top, el que te cuida, te quiere. No se muevan de ahí que a continuación llegan las noticias de Hollywood, pero actuadas de una forma diferente con el Where It Is. Pero primero, En otras noticias, el presidente afirma que República Dominicana no cargará con Haití y defiende la verja fronteriza. El presidente Luis Abinader dijo que la situación de permanente inseguridad y la inestabilidad de Haití es cada vez más.